¿Pero percibieron de verdad o todavía hay una? ¿Qué? Estamos al lado, 47 Ya Tienes que empezar la misma horda de nuevo No empezamos seguro, así que... Es con el modo zombies, ¿cacháis? ¿Cacháis el modo zombies del Black Ops? Es lo mismo Avanzas contra los weas Avanzas que viola Eso, bueno, nunca lo he jugado, bueno, es bueno ¿Qué, nalgas? Sí, buenísimo Yo, la verdad, no lo he hecho jugar hace poco Y... no, la raja Es superbueno, es cambiante Pero la idea es jugar lo que no es que es buena Cosa de que... ¿Ah? ¿Te gusta los hitos del World at War? Sí, pues, si... Si... Como de la Segunda Guerra Mundial, pues Ya, pues, ¿cacháis? Yo juguése en este curador, pero era maldito Es que el agresto, po Este igual, es lo mismo ¿Qué tal los zombies? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Arriba! No, no, no No, no Espada Papá, arriba y esto muestra Es una gata que parece que quiere comida Espérate Espérate Parece que quiere comida, el World es considerado Jejeje El que le traje comida y estaba lo rozando así la bolsa O a tu, a tu, esto me ha hecho la 7.30 Ooooooooooooooo ¡No, no, no! Llega llega ¿En serio? ¡No! ¿No! ¡No! ¿Qué de esto, wey? Y ya, no. ¡Ah, no! ¡Voy a coñarnos! Ay, él fue el bueno. Ella, la que patea traseras. Ella la hable espirro. Ella la trajo. Aguanta, el lobo. Aguanta. Me van a hacer carga así o al lobo. Aguanta el lobo. Ya un poquito. ¿Piamos por nomás? Si. Estoy en el más allá. Ya estoy transmitiendo desde el más allá. Pues... Puta, me digo logístico. Indicaciones. Oye, nalga. No. Ahora, a fin de... A fin de mes, va a salir el último DLC del Black Ops 2, po. Y... En ese DLC... Va a haber un modo zombie que se llama... Se llama Origen. O Origenes, algo así. Origenes. Y muestran como... Por lo menos en la foto, porque todavía no han desbloqueado trailer. En la foto muestran así como... Zombie de la segunda guerra mundial. Así que... Mola, es relacionado con el primer zombie que salió. Pero ese trae... Ese trae el puro modo o... Y un par de mapas, por lo que leí. Tipos... Cada vez este trae... Cuatro mapas y un modo zombie. Pero los mapas... Ya, con nalga. Mata. Nalga, mata. Acá abajo, al lado de... Al lado izquierdo. Debajo. Hay dos. Izquierdo. Ah, ya. Vale. Viene subiendo. Ahí. Ya, pega el. Ya. Oye, que nalga. Ah. ¿Tú sabés cómo se hace eso de la transferencia de licencia? Vamos. ¿De qué? De la transferencia de licencia. Vengan a desarrollarlo. Vengan a desarrollarlo. ¿Cómo está, weá? Está extendido. Está extendido. Está extendido. Cuando te pasas el DLC... A otra persona sin que... No hay algo así. Está ahí trepulón. La transferencia de licencia, loco. Si. Porque estaba pensando en pasarte los DLC del Blackwood Nostro. Pero no, weá. Pero tenés que... Ah. Pero es que igual... Lo podía ocupar en cualquier consola, pero es con tu cuenta. El área es segura. Asunción a tu cuenta. Busquen municiones. El te pasa a tu cuenta, Gil. Y tú tenés que volver a descargarlo... Con su cuenta a tu consola los... Los DLC, weá. Nunca se te quedan en tu consola. Si. Pero pueden quedar en mi consola. Pero... Tengo mi sensación con el perfil del po, weá. Si, weá. Si, weá. Yo te doy mi contraseña y mi usuario, weá. Entonces tú después te metí al historial. Y lo descargas desde tu cuenta. Ah. ¿Y ganas historial? Si, weá. Si, weá. Te voy a conseguir el historial. No te cobran de nuevo. Hey. No. A ver. Es un historial que guarda historial. No. Lo mismo cuando... Lo mismo cuando... Si, weá. Si, weá. Si, weá. Si, weá. Si, weá. Si, weá. Si querías hacer la vida, tenés que poner control al N. ¿Cachai? Si, no te voy a dar a esperar. Si, weá. Si, weá. Si, weá. Buen trato. Buen trato. Buen trato, viste. Necesito. Arriba. Ayuda. No, no. No, no. No, no. Necesito. Ayuda. Ayuda. Ahí murió. No. Ya está bien. Murió el Joseph. Pero es que esto se dispara a los pies, ¿no? Ya está tocando desde el paso atrás Necesitamos ayuda aquí Yo lo que más juego Joseph es la baja confirmada, bueno El modo que más me gustó, ¿cachavis? Como que... ...parse de que eres que ya baja confirmada Entendido ¡El segundo! ¡El segundo! ¡El segundo! Hay que comprarse un paté fil 4 ¡Repíteme! ¡Oye! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Por piratería! ¿Estás preocupado, güey? ¡Para encima la fomenta! ¡Oh, me metió el agua! ¡Muy bien! ¡Oh, loco! ¡Qué chucha! ¡Qué hueá nos mató! ¡Qué chucha, güey! ¡Qué chucha fue eso! Creo que fue un bug por debajo No puede ser un... ¡Puede que se fue un bug del fuego! Sí, para mí que sí Sí, por aquí, ¿no? Por aquí te pueden disparar Mira, por aquí, en el otro lado del puente Mira, casa ¡Aquí! ¿Abajo? Mira, a ver ¿Está ahí? Estoy de barrido, estoy de barrido ¡Ay, ay, ay! ¡Acá no está ahí! ¡Ando al juego! ¡Buenos muleados! ¡Ya, cabrón! ¡Que ando! ¡Carga, que primero no estoy for all! ¡Excelente! Bueno, bueno... Me está ahí jugando con puros lujos ¡Ahí en todo! Estamos jugando con puros guáles con tu chido No, no, no No están hablando Voy a sacar una foto para que no vean Ella la que saca foto Ella la que saca bien de pantalla Si, ya rayo ahora Todo eso salio Con la coño de su madre loco Cuidado Se pudeo Vaya Retirme Pero el flash de mi tiempo en la cabeza Ahí viene Hay un 0 abajo Retirme Muy bien Con Hugo Bien enterado por cuidado Dicen que se guarde Arriba Ayuda por favor Arriba Arriba No No Vaya Bien Se acerca una granada Quedan 5 Quedan 5 Quedan 4 Quien sigue Solo quedan 2 Dos Acabéis Coe Sof Yaごedan Oof Vamos a sacar el tiro, eh. Van a hacer barrera. Puse el centro de mando. Eh, con el partido del algo. En el caso... En el caso de que salgo aquí. Aquí tienes algo de dinero. En el caso de que salgan. Que bueno. En el caso de que salgan ocho brumas. En el agua que me cae mal en la del celular. Oh, sí. Demasiado feo para vivir. Estupendo... Ten en Tengo su decisión. Aguide. ¡Suscríbete! ¡Tiren! 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 la mataron ahora hay ocupado el... el centro de mando y tengo que alcanzar a dar vuelta tomen humo weones, para que mueran que detalle cuadrojos preparados carga el arma los atacan enemigos reviveme no reviveme ataque este martillo la wea va a cagando weon costoff te lo voy a ocupar una no mas y dejado a oreja no 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 ahí salió el grinder por si acaso ahí está no 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 se prepara masacre ooo